Los saludamos de nuevo en esta serie que nos gusta tanto hacer, ahora les mostramos una mirada mucho más extensa de lo bello que es este lugar y de sus caminos que te llevan a momentos muy especiales. Teníamos bastante tiempo sin salir al valle y tomar literalmente una de las mejores experiencias que ofrece el Valle de Guadalupe y seguramente lo vieron en el título de este video y desde luego que mucha gente no nos dejará mentir al decir que esta vinícola produce de los mejores vinos de la región y de México. ¿Adivinen dónde nos encontramos hoy? Venimos a Torres Alegre. ¿Ven? ¿Sonrisa? Estoy en Torres Alegre. Como saben solemos visitar al menos un par de veces las vinícolas que a nuestro punto de vista se merecen el conocerlas más a fondo. En esta ocasión visitamos Torres Alegre en diferentes épocas y a pesar de ello, este lugar siempre se ve grandioso sin importar a donde mires. Cuenta con espacios al aire libre y con una terraza que es preciosa, relajante y con una vista completa en todas las direcciones. La primera vez que visitamos este lugar probamos vino del Vico, el cual compramos un par de ocasiones más al pasar por aquí para llevar a casa. Pero en esta segunda ocasión queríamos probar su alta gama y por ello regresamos. Así es que vamos a escuchar de estos vinos. Este es el Yen Blanc, pasa 12 meses en barrica de roble francés de primer uso. Es un vino que bueno, desde que el sabor, el olor tiene como cierta complejidad y es un vino que en las que me catas, las ciegas, como la esposa te comentaba, lo han confundido con un tinto. Igual cierras los ojos y dale un trago. Obviamente sabes que es blanco, pero pruébalo y date la oportunidad de comer. A ver, huele delicioso. En fin. Este vino es un Granache 2013, pasa 36 meses en barrica de roble francés de primer uso. Es un buen vino para transicionar entre el blanco y el tinto. La uva Granache normalmente no tiene tanto color. Entonces al doctor me da la impresión, esta es mi perspectiva, que le gusta mucho jugar con los sentidos, ¿no? Entonces este vino, de lo que ves, a lo que hueles, a lo que pruebas, es una experiencia increíble. La recomendación siempre del doctor es, en este y en todos, pues sobre todo en este, bueno, es un vino 2013, ¿no? Quiere decir que ya tiene tiempo, es un vino premium, es un vino de guarda, entonces normalmente estos vinos después de 20 o 25 años todavía están increíblemente deliciosos. Pero como es un vino que acabamos de abrir y tal, la idea es que obviamente le des oportunidad de que vaya abriendo, como le llaman al vino, pero normalmente cuando tú le das un trago al vino, bueno, siempre lo tendemos a pasar por la boca y el cerebro te da tanta información de todo lo que estás sintiendo, o sea, que estás experimentando y cuando te le das el trago, el último sentido que tenemos es el amargo, entonces el cerebro hace un resumen muy rápido y dice amargo, ¿no? O sea, queda con eso y hasta dices, ¡ay, este vino está raro! No estoy diciendo que esto, ¿no? Pero puede pasar. Entonces mi recomendación, la recomendación del doctor es, en este vino precisamente, dale oportunidad, hace ese movimiento, o sea, hace ese juego, pásatelo y después, el siguiente trago que le des va directamente de la copa a la garganta y va a ser un vino, haz cuenta que estás hablando de otro vino. Y cada, obviamente, cada trago que le des es un vino que va a ir creciendo, ¿no? Entonces este es Grenache, 2013. Este fue el Grenache, este es el 2013. Este ahora es el Camperalillo, es el 2012, es el más longevo, ya sé que no tengo que decir el viejito, es el más longevo de la casa. Y su vino bastante, bueno, pasa 36 meses en Borreca. Ahorita voy. 36 meses en Barrica, de roble francés de primer uso. Todos los vinos crugaras los hacen en Barrica de primer uso, de roble francés. No está peleado con la americana, simplemente su manera de, yo creo que desde su escuela, ¿no? Estudias en Bordeaux. Exactamente. Y pues por ahí va, ¿no? Pasa 36 meses en Barrica de roble francés. Y te vas a dar cuenta, cada vino tiene color, obviamente, ¿no? Color impresionantemente diferente y delicioso. Todos los plugaras, tintos, a excepción de neviolo, valen $1,350, ¿ok? El neviolo vale $1,950 y el Chenin Blanc vale $880. Es la línea premium del doctor. Bueno, ahora les voy a contar un poco de la degustación que estamos haciendo. La degustación que estamos haciendo hoy se llama Grand Rune, porque incluye todos los vinos premio de aquí de Torres Alegre. El primer vino que degustamos es este Chenin Blanc, que es de 2017. Y este es un vino muy chido, porque está fermentado 12 meses en Barrica de roble francés. Entonces aquí está. Y luego el siguiente es este Grenache 2013. Este vino junto con este y junto con este último están añejados 36 meses en Barrica de roble francés. Entonces son los que más tiempo pasan en la barrica. Este ya les dije que es un Grenache. Este vino es un vino tempranillo, que es el que estamos probando ahorita. Y posteriormente nos van a servir este Cira. Después el último y el más bueno es este nebiolo. Un dato importante o un dato curioso de todo esto es que las etiquetas pues las elaboró Leonardo, el hijo del señor Torres Alegre. Y las pueden encontrar en la obra original ahí en el museo del vino de aquí de Senada. Cuando vienen al Valle de Guadalupe, les lo van a acordar ahí antes de llegar. Entonces ahí pueden encontrar que están las obras originales. dos años en Barrica de roble francés. Si da, 2017. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Vamos a grabar tu reacción de los vinos. Reacción de los vinos. Ah, está bueno. Está potente. Sí está potente. ¿Qué nos puedes decir del primero del Chenin Blanc? Este sí está muy bueno. Así te digas. ¿Qué es lo que más te gustó? Pues la textura, el aroma. ¿Cómo era la textura? Es como sedosa. ¿No? Ok. ¿Qué te pareció el Grenache? Este huele curioso. Estos tres. Este ya no lo es el tonillo. Estos dos tienen un aroma muy similar. Huelen diferente a lo que saben. Y por ejemplo, este es un poco... Yo siento que este fue un poco más fuerte que este porque este como que es más sutil todos los sabores. Este sí era más fuerte. O sea, luego luego te pegan todos los sabores. Pero este es más sutil que es este. No sé si le haga falta abrirse, pero pues este es más sutil. Ah, sí. Algo que nos dijeron es que tenemos que abrir un buen rato los vinos. Sí, los acaban de abrir, entonces tenemos que esperar un rato, abrimos un rato. Si los pruebas luego, luego después de abiertos, casi pruebas por alcohol. No sé. Hay algo ahí que hay que esperar. Disfrutamos mucho este día y por supuesto que te recomendamos mucho esta vinícola. No olvides seguir esta ruta del vino con nosotros y recuerda que si nos vemos en el camino, chocamos copas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!